Tengo conocimiento, el día de ayer estuve con la Comunidad Cruz de Mayo y tampoco la Comunidad Cruz de Mayo y sus asesores no tienen conocimiento de esa noticia. Y esto pues trae consigo un conflicto, inclusive corre en riesgo la visita de turistas que se apesina la semana turística del callejón de Guaylas. ¿Cuál corre más riesgo? ¿Las visitas o lo que ya está indicando una institución tan seria y responsable y técnica como es el IMEGEN, que esa laguna está en peligro? Tendríamos que ir en situ para ver que en realidad se corre en riesgo. Pero le digo, no lo ha dicho cualquier hijo de vecino, lo ha dicho el IMEGEN. Es una institución seria y responsable con técnicos competentes. Ahora para que haga, se supone esa supervisión, no necesariamente va a llamar a las comunidades. La región tiene consigo profesionales en esa rama, aparte de la Municipalidad Provincial de Guaylas también debe ser involucrado. ¿No se les convocó? No se nos convocó y seguramente en esta semana va a haber una visita para dar en situ una aclaración y también pues una respuesta técnica. Pero, consejero, si bien es cierto usted es muy localista, lo cual es importante, porque si no también avanzamos. Pero sin embargo, hemos podido nosotros percibir en videos de que el tramo peatonal y el tramo viacular está altamente peligroso. No está habiendo mantenimiento. ¿Qué está pasando ahí? No, pero recientemente la Municipalidad Provincial de Guaylas ha hecho un mantenimiento hasta cierto sector. Hubo un poco de dificultades para hacer mantenimiento de la tranquera, más o menos 11 kilómetros hasta la laguna, por el tema de que no había el permiso del CERNAM. Pero le voy a ser sincero, siempre traen esa noticia. Siempre, no lo sé, es una noticia y todavía cuando van a venir eventos especiales turísticos.